Yo me amo, al largo de la cantera, espiando dos hijos entre su condena. El mar sale desde el boquillo, el ventanujo al con peregrino, volando al infinito, con temer y al arquero, que la va en la gloria. Condenado, en tinta pente, en el viejo nombre, en el viejo nombre, escrito, para siempre. El creador, bendito la mente, de nuestro hombre, en el viejo nombre, escrito, para siempre. ¡Gracias! 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 Conocedores, somos de las adversidades, momentos de gloria, en el viejo nombre, tiene un mar, no digas tu cuento, porque no podrás, ver el universo, contigo conspirarás, condenado. Bendita nombre, bendita nombre, en el viejo nombre, escritos para siempre. Bendita nombre, bendita nombre, en el viejo nombre, escritos para siempre. Para siempre, para siempre.